Como parte de la apertura del sistema penitenciario, hoy fue trasladado un grupo de pandilleros considerados de alto peligro de las Bartolinas de la Delegación San Salvador Norte, ubicadas en Apopa, al Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel. Las autoridades policiales a cargo del traslado afirmaron que con ello se pretende evitar el hacinamiento que se tiene en las Bartolinas y los intentos de fuga. Este día trasladamos cerca de 20 reos al Penal de Ciudad Barrios, todos ellos son miembros de la Mara MS. En el grupo de traslados, según la policía, iban dos reos que intentaron fugarse el pasado mes de noviembre. Ellos son actos de alta peligrosidad y están acusados de, todos están acusados de delitos como extorsión, homicidio grabado y agrupaciones ilícitas. Los traslados a los diferentes penales del país continuarán llevándose a cabo, explicaron las autoridades quienes señalaron que están dando cumplimiento a la orden de la Corte Suprema de Justicia. Fidel Tolosa para Tele2.